Una mujer de 55 años de edad ha fallecido esta pasada noche en el incendio de su vivienda ubicada en la localidad valenciana de Aljara del Patriarca. El fuego se originó cerca de las 12 y media de esta pasada noche, en esta vivienda situada en la cuarta planta de la calle Caballers. Cuando empezó a salir humo, salimos todos, llamamos a los bomberos, tardaron en venir, se perdieron, fueron allá abajo, vinieron, en fin, tardaron todos mucho. La mujer la bajaron entre cinco o seis hombres, aquí bajo, pero ella como lleva oxígeno, si no lleva oxígeno se ahoga y más ese humo. Y nada, ya falleció. La llevaron, la pusieron y bajo del balcón, pero yo no me acerqué, es que no dejaban tampoco, no llegué a acercarme. El incendio obligó a la evacuación de los vecinos del inmueble, aunque finalmente las llamas no se propagaron por el resto de las viviendas colindantes. De momento se desconocen las causas del suceso. Pero vamos, ya no sabemos nada más, si ha sido el oxígeno, si ha sido un cortocicuito, no lo sabemos. Llamas no había, era todo humo. Claro, el humo ese, si nos hicieron salir todos, salimos todos, luego vinieron los bomberos, entraron en casas y yo sé que podía entrar. Y las demás sí, pero las de arriba del todo, quizá al lado, no. La mujer fallecida era viuda. Vivía sola y era muy apreciada por los vecinos de esta localidad, situada a pocos kilómetros de Valencia.